Rinta, final del cobra, y si hubo un brazo con Colombia ¡Bien! ¡Bien! ¡Al barranquilla se baila! ¡Al barranquilla se baila! ¡Ay! ¡Al batería de los tambores! ¡Y un saludo cordial a mi país! Quiero dar Ahí la son de los tambores Esa negra se apaña Y al sonar de la caña Va a brindar los desamores Esa negra soledad La niña goza a mi campiña Esa negra se apaña que caramba Con la collera colorada Que vino a bailar Y allá baja que buena está Con la collera colorada Mira como juega Mira como baila la collera colorada Con la collera colorada Esa negrita linda Que rica y sabrosa que está Con la collera colorada Para que los bailes de Venezuela Entre un buen cuadro y Panamá Con la collera colorada Con la collera colorada Y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!